No da para pensar lo que vos querés, yo si no te lo puedo dar No sé qué me hace mal, pero no pienso intentar ¿Qué ves cuando me buscas? Ya no pienso darte otra oportunidad Pero si volvés atrás, será mejor no avanzar Jamás Dame una razón para estar con vos, necesito una palabra y cambiaré el destino Yo me voy a otro amor y me olvido Dame una razón para estar con vos, necesito que comprendas, solo estoy conmigo Yo me voy a otro amor No da para pensar lo que vos querés, yo si no te lo puedo dar No sé qué me hace mal, pero no pienso intentar ¿Qué ves cuando me buscas? Ya no pienso darte otra oportunidad Pero si volvés atrás, será mejor no avanzar Dame una razón para estar con vos, necesito una palabra y cambiaré el destino Yo me voy a otro amor y me olvido Dame una razón para estar con vos, necesito que comprendas, solo estoy contigo Yo me voy a otro amor No, 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 no Ni aunque mueras por volver No, ya nada cambiará porque mi vida ya no es nada. Y dame una razón para estar con vos, necesito una palabra y cambiar el destino, yo me voy a otro amor y me olvido. Y dame una razón para estar con vos, necesito que comprendas, ya no estoy contigo, yo me voy a otro amor. Y dame una razón para estar con vos, necesito que comprendas, ya no estoy contigo, yo me voy a otro amor. Gracias por ver el video.